Amilcar se presenta como los grandes artistas Yo soy Amilcar Omar Campos y les voy a bailar cumbias Porque ha llegado un sabón A mi voy a bailar cumbias El revolucionario es Y divierte con su peculiar forma de bailar Es conocido como el bailarín de Holocuilta Al escuchar la música Se suelta con sus singulares pasos Asegura que la cumbia la lleva en sus venas Y es el único ritmo con el que gasta suela Si, me gusta bastante bailar Gente, ¿qué le dice cuando lo ve? Me aplaguen Hasta videos me toman, me suben en Facebook Con 48 años encima aún tiene energías para mover el bote como un cipote Y por momentos parece estar en una rutina de ejercicios Su paso preferido es el avión Amilcar es un personaje de Holocuilta A quien muchas personas lo aprecian y respetan Lo hemos visto durante las calles del municipio de Holocuilta Donde él escucha música y él dice a bailar Es uno de los personajes muy reconocidos como Holocuilta Este hombre trabaja como boltero en el mercado de la localidad Donde tiene muchos amigos A quienes entretiene Con sus bailecitos y canciones Ahora yo les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Está lleno de movimientos ¿Cómo lo ve para bailar? Ahí bien movido ¿Se rebusca? Sí, se rebusca Amilcar está soltero Y anda en busca de su media naranja ¿De qué edad le gustan? De 18 y 20 ¿Cómo le gustan? ¿Gorditas? ¿Placas? No, pechitas me gustan ¿Gorditas? Se anima Dice que lo pueden contactar Vía redes sociales Me pueden hallar en cadete show En féisbol Y también internet me pueden buscar Asegura que promete amor Y sobre todo Mucho bailoteo Atilio Gurías Código 21